Música Buenos días señor alcalde Jorge Muñoz Wells Señoras y señores, regidores que nos acompañan Doctor Pablo Vega, representante de la Universidad Católica del Perú Padres de familia, compañeros consejeros y consejeras Sean bienvenidos al salón de actos Mi nombre es Frida Huamanchan y soy consejera desde el mes de diciembre Este es un día muy importante y de mucha alegría Porque hace cinco años, cuando yo tenía dos años La municipalidad dio una ordenanza para que los niños y niñas de Miraflores Puedan ser consejeros y consejeras de nuestro alcalde Desde esa fecha, 56 niños han sido elegidos Incluyéndonos a nosotros, han sido consejeros de Miraflores Miramos la ciudad de una altura distinta Yo mido un metro veintiuno Los niños pueden ver cosas que los adultos no ven Y los niños sienten con otro corazón Somos fuertes, juguetones, curiosos y creativos Somos ciudadanos al igual que los adultos Solo esto lo ponemos al servicio del señor alcalde Solo queremos que... y de los vecinos de Miraflores Solo queremos que nos escuchen Tener siete años, estar aquí parada hablándoles como consejera Me hace sentir feliz, orgullosa, amorosa Miraflores Porque con mis amigos trabajaremos en equipo Para que Miraflores sea un distrito mejor Agradecemos a los que nos están acompañando Y esperamos que sean muchos años más Y muchos niños más consejeros ¡Viva Miraflores! Muchas gracias Como dijo mi compañera Frida Nosotros los niños vemos y sentimos la ciudad De manera distinta a los adultos Por eso nos hemos venido preparando Durante tres meses para presentarle a usted señor alcalde Y a todos los profesionales Que trabajan en la municipalidad Nuestras opiniones y propuestas Para que sean consideradas dentro del plan de desarrollo urbano Durante estos tres meses Nos hemos reunido cada semana Para visitar distintos lugares de la ciudad Hemos puesto nota a seis parques del distrito Hemos caminado por las calles para ver la movilidad Visitamos casonas Y hemos elaborado unas maquetas con nuestras ideas Además Hemos elaborado el primer mapa parlante de Miraflores Hecho por niños Todo esto mis compañeros le explicarán más tarde Respecto a la movilidad Los niños queremos una ciudad accesible y segura Con veredas en buen estado Tal vez para un adulto Ver grietas no es tan importante Pero un niño se puede caer y hacerse daño Ver señales de tránsito Y semáforos que nos permitan transitar sin peligro por la calle Una primera moraleja Es decir, efectivamente Lo importante que era la mirada de los niños Fueron los únicos que no tenían miedo de decir lo que veían A veces los adultos tenemos miedo de decir lo que vemos Y darlo a conocer Nos falta a veces esa audacia Y también es una autocrítica Por ejemplo, a veces a los que estamos en el mundo Del urbanismo y de la arquitectura Los grandes proyectos A veces podemos proponer cosas fantásticas, maravillosas Para seducir a nuestro señor alcalde Pero en realidad en una de esas no es lo que más se necesita Y entonces al final terminamos dejando al señor alcalde desnudo como el rey Es importante por eso El ojo de los niños es muy importante justamente también para confrontarnos Y a veces que los que estamos discutiendo la gestión urbana No nos dejemos seducir por a veces expertos que nos dicen Y nos hablan maravillas de tal o cual proyecto La cosa de fondo es ¿Es agradable para usar, para disfrutar en la ciudad? Y esto, Leo, no es un tema que se me ha ocurrido a mí Sino que es algo que hemos venido siguiendo Y hemos replicado una experiencia Que es la experiencia de un pensador, un educador italiano Como es Francesco Tonucci Tonucci concibe una ciudad buena para todos Desde la perspectiva, desde la visión de los niños Y dice, si una ciudad es buena para los niños y para las niñas Lo es buena también para los adultos Mi nombre es Macías Vera, tengo ocho años Y bueno, lo primero que quiero hacer en el programa de los niños es mejorarlo También, porque como no veo tantos niños jugar ahí Más siquiera en sus casas, no juegan En donde es la verdadera diversión Más adultos que niños Ajá Veo más adultos que ser que niños Hemos tenido esta idea también De hacer más toboganes Eso, también una cueva Donde podría haber un nuevo cuerpo también Aquí podría ser como peronosa de los deseos Pero algo más recomendable también sería Que en ese parque Hay como una zona en donde han quitado un color Yo vuelvo así ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.